Dirigir una unidad académica o una oficina UCD regional de la UCR requiere de una continua capacitación. Es por esto que la Vicerrectoría de Docencia de la UCR y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFED, implementan la propuesta de dirección a UCR. Esta iniciativa del Consejo Universitario busca desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes entre los funcionarios con cargos directivos para mejorar su desempeño. Partiendo de esta decisión o esta solicitud de parte del Consejo Universitario, la Vicerrectoría de Docencia viene a retomar diferentes líneas o diferentes perspectivas para poder dotar a la comunidad universitaria, puntualmente a las autoridades universitarias, de este espacio. La primera edición de dirección a UCR tiene cuatro módulos impartidos por oficinas de la UCR como el Consejo Universitario, la Oficina de Planificación Universitaria, la Oficina de Administración Financiera, la Oficina de Recursos Humanos y la Vicerrectoría de Investigación. El rol académico directivo en una unidad académica fue el tema de la primera sesión del módulo 1, a cargo de Rodrigo Carboni, director del Consejo Universitario. Mi idea central es, por medio de un caso particular o casos que yo enfrenté durante la dirección, ejemplificar que la función que cumple un director debe ser global. La tendencia de los directores, de acuerdo a su formación, sus intereses, es enfocarse en uno de los papeles que debe cumplir la dirección. Y mi idea es hacerles ver que el director debe enfocarse en todos los roles. Los talleres iniciaron con 33 personas a cargo de decanaturas, sedes y direcciones de escuelas. En las sesiones se fomenta el trabajo colaborativo, se hacen diagnósticos, se simulan problemáticas asociadas al cargo y se generan analogías replicables a la realidad profesional. Pero compartir como compañeros de otras disciplinas, de la misma institución, con retos distintos, con experiencias distintas, con situaciones distintas dentro de sus cargos, enfrentan las dificultades y las resuelven, por supuesto que nos da otra escuela, nos da otra forma de mirar las situaciones difíciles y nos da rutas diversas para encontrar soluciones. Dirección a UCR está dirigido para personas que están iniciando en su cargo y las que lleva más de dos años en el puesto. Esta primera edición concluirá en julio del 2019 y constará de cuatro módulos.